... Cuéntanos alguna explicación tuya bajo tu punto de vista de sentirte protegido. Pues mira... Si alguno de ustedes ha leído mi libro, lo que pasa cuando deja decir, yo lo estaba escribiendo durante un tiempo que yo no tenía trabajo, no tenía dinero que tenía, recursos, era todo lo que necesitaba en cada momento. Pero esto viene desde antes, yo te diría esto. Esto no es una cosa que se puede explicar, es una experiencia de que si ahora mismo tú me dejas en el medio de Palencia y no tengo ni un duro, yo sé a un nivel más profundo de que algo me sostiene. Entonces vuelves a ese momento presente. Es que sientes una tranquilidad de que sabes que algo, que no estás... Cuando empiezas a ver todas esas maneras en que la vida de alguna forma te ha ido sosteniendo. De hecho, ahora mismo yo te pregunto a ti, vamos a mirar tu vida en retrospectiva. ¿Cuántas veces te has dado cuenta que había situaciones que no había forma que ibas a salir de ellas? Que no había posibilidad. ¿Ok? Y si tú haces un recuento, te darás cuenta que muchas veces hubieron esas sincronicidades, pero nosotros inventamos una palabra para seguir distraídos. ¿Qué se llama? Casualidades. Suerte. Suerte. ¿Entiendes? Pero cuando te das cuenta más conscientemente de que eso no ocurre por casualidad ni por suerte, pues ya sabes que hay algo que tienes que estar sosteniendo. Pero no es que hay algo que tienes que estar sosteniendo porque no hay algo separado de ti. En realidad no hay nada separado de mí. Todo está ocurriendo dentro de lo único que hay. Que no se puede explicar con palabras. Entonces, mientras más te rindes al momento presente, para mí, eso es una forma de confianza. Rendirme al momento presente. Y si en el momento presente estoy sintiendo miedo, obviamente es porque ya la mente está interpretando. Entonces ahí es donde yo tengo la oportunidad de poner en práctica el perdón y recordar que no conozco el significado de nada incluido esto. Y respirar profundamente. Y confiar en el proceso. Y eso es... Quiero compartir una cosa contigo, Nick. Sí. Sobre esto que te estaba preguntando, yo he experimentado varias cosas, ¿no? Desde el mundo... desde que soy consciente. Es una cosa que me pasó muy curiosa. Que no la sabe nadie, además que tengo amigos que conocen muchas cosas mías, pero esta no la conocí. Te voy a interrumpir por un segundo. Sí. Tú has experimentado esas cosas antes de ser consciente. Lo que pasa es que no eras consciente de que esas cosas... Ahora que eres consciente las sigues experimentando. Nada nuevo ha cambiado. Solo que ahora... Sí, pero lo puedo compartir. Según sí, sí, sí. Por ejemplo, esto te lo vengo a decir porque cuando tú hablas con una persona y dices... Están viendo un mundo de miedo, ¿no? Seguro. Pues, claro, ahora yo siento esa protección porque estoy en el lado de la elección mía, ¿no? Que no es la del ego. Entonces, claro, puedo contar estas experiencias para que se vea, ¿no? Y una de ellas fue que estaba yo súper conectado. Yo llamo estar conectado, ¿no? Ajá. Estaba conectado, lo siento mucho, en el corazón. Ajá. Y iba leyendo un libro de Dan Weiner. Ajá, sí. Y, bueno, yo estaba súper feliz. Y eran las seis y media de la mañana. Estábamos de vacaciones. Mis hijos estaban dormidos en el hotel. Yo madrugo. Ajá. Voy a pasar por la playa con el libro. Me va leyendo una señorita del iPhone el libro. Sí. Y en esto, que, bueno, viene un chaval por un lado de la acera con una capucha y yo voy por el otro, lado mío, súper conectado. Y en el momento de llegar a mí, le veo que cruza la calle hacia mí y saca como una arma o algo constante y viene hacia mí. Sí. Y yo súper tranquilo, pongo un pensamiento. Digo, si no tengo nada en contra de ti, tú hazme lo que quieras. Ajá. Y en el momento de llegar a mí, le veo que pone cara de asustado y sale corriendo hacia el otro lado. Ajá. Y digo, pfff, qué protección. No hay nada contra lo que luchar. Es muy bonito porque tú lo que estabas viendo era ahí el miedo que pudo haber salido y soltaste el miedo. Y eso que ocurrió ahí se puede decir que se podría deducir que es como una consecuencia de tu haber soltado el miedo. Pero él no te puede hacer nada a ti porque ni él ni tú están ahí. En otras palabras, cuando estamos hablando del yo que nada le puede hacer nada en este mundo, sí, si me tiran una punzada, me van a hacer algo. Pero la mente que está soñando esto, esa punzada no le puede afectar. Entonces es donde tenemos que ser bien conscientes, no confundir forma con contenido. Porque sí, tienes mucha razón. O sea, una consecuencia secundaria de un guión, que en el guión, mira, un buen ejemplo. En el guión donde hay dos posibilidades, o te echa la puñalada o no te echa la puñalada. Al tú elegir el sistema de pensamientos del ego, posiblemente resistías eso y te echas una puñalada. Al elegir el sistema de pensamientos del Espíritu Santo, se colapsa esa parte del guión y ahora se vamos en esta dirección. Que eso es lo importante. Siempre ser consciente. Observa que lo que estamos mirando es el miedo. Los efectos son irrelevantes. Es el miedo. Eso es lo que tengo que mirar. Porque ahí es donde tengo que ser consciente yo. Cuando yo veo eso, tú estabas muy conectado con el amor, viste una escena que se desenvolvió, pero al tú estar identificado con ese sistema de pensamientos, se puede decir que esa fue una consecuencia. Mira, Judy Scotch, que es la que con Dr. Kenneth Wapnick apoyaron en el proceso. Bueno, él apoyó con Henning Shukman y Bill Thetford el proceso de hacer el libro en el formato. Pero Judy Scotch fue parte de ese equipo original. Y ella cuenta una experiencia en el Subway en Nueva York. Ella estaba en el Subway de Nueva York. En el Metro. En el Metro. Y ella estaba sola y había unos muchachos y ella ve que uno de los muchachos se levanta y va hacia ella y ella empezó a sentir un poquito de miedo. Y en ese momento ella agarra una de las lecciones del curso. No me acuerdo cuál era ahora mismo. Y ella simplemente empezó a poner ese espacio y ella vio como el muchacho, pum, después se bajan del tren y ella dice, yo estoy casi segura que él venía hacia mí. O sea, que eso puede ser un ejemplo. Otro ejemplo. Este es muy, muy, el Dr. Kenneth Wapnick tuvo una experiencia que él estaba ya haciendo su proceso de, ya estaba muy envuelto en un curso de milagros y él estaba en Nueva York en su apartamento y una persona entra a robar. Y entonces él ve que hay alguien que está ahí y él está haciendo un proceso, proceso interno de, tenía bastante integrado todo esto y está haciendo su, y ve el muchacho que él viene y lo observa y le dice, ¿te puedo ayudar en algo? Y entonces el muchacho se pone un poco a la defensiva porque, mira, yo le dice, no te preocupes, mira, tranquilo, todo el dinero que estás buscando, el dinero está aquí, esto está acá, esto está acá y lo puedes. Entonces, finalmente, el muchacho agarra el dinero, esto que sí, lo otro, y se ponen a hablar y él lo escoltó a él hacia el ascensor. Y cuando el muchacho, en el ascensor, se gira hacia él y le dice, por favor, ore por mí. Y Kenneth se fue a acostar a dormir, que era el final de la historia. ¡Gracias! ¡Gracias!